Estas son las notas del día. Desde el 2018, la Auditoría Superior de la Federación, año en que David Colmenares rindió protesta como titular de ese ente fiscalizador, no ha emitido auditorías forenses. También, diputados federales de Morena alistan a aprobar el dictamen de presupuesto de egresos que se discutirá esta semana, en el que harán realidad un recorte de recursos a organismos autónomos, entre ellos el INE. En otro tema, en medio de una crisis financiera por la pandemia y otros factores, las elecciones intermedias en Estados Unidos se realizarán este martes 8 de noviembre. También, la Fiscalía de la Ciudad de México determinó que la joven Ariadna, cuyo cuerpo fue encontrado en las inmediaciones de Tepoztlán, Morelos, fue asesinada a golpes. Una mujer ya fue detenida, y buscan a otro implicado. Y por último, Tijuana, en Baja California, ha sido una plaza de disputa entre los carteles de la droga, pero en los últimos años ha cobrado más relevancia. Aquí, te decimos por qué. Esta es la portada de 24 en menos de un minuto.